Sí. Tengo datos que deseo, me ponte la mujer, que será dueña de mi alma, dueña de mi interés. ¿Cómo será, no lo sé? Cualquier le preguntaré. ¿Cómo será, no lo sé? Cualquier le preguntaré. ¿Cómo será, no lo sé? 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 Cualquier le preguntaré. ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Tengo datos que deseo, me ponte la mujer, que será dueña de mi alma, dueña de mi interés. Tengo datos que deseo, me ponte la mujer, que será dueña de mi alma, dueña de mi interés. ¿Cómo será, no lo sé? y 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